¿Qué tal? ¿Tu alma? ¿Qué tal? Ok, ¿y cómo te llamas tú? ¿Y quién eres tú? ¿Cómo te llamas tú? Jan ¿Jan? 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 Tu turno, ¿ok? ¿Jan? ¿Tú eres un demonio de alto rango ahí? ¿Jan? Levanta la cabeza el nombre de Jesurito. ¿Tú eres un demonio de alto rango ahí? ¿Tú eres un demonio de alto rango en esta mujer? ¿O tienes un jefe ahí? ¿Tú eres un jefe ahí? ¿Tú eres un demonio de alto rango ahí? ¿Nombre de Jesús responde? ¿Nombre de Jesús responde? ¿Quién eres tú? ¿Eres Jenny, no? ¿Correcto? ¿Eres Jenny? ¿Eres Jenny? Explícate? Del mar. ¿Qué relación tienes tú con el mar? ¿O este amor con el agua o el mar? Soy del mar. ¿Cómo? ¿Cómo? Explícate. ¿Qué relación tienes tú con el agua? ¿Qué relación tienes tú con el agua? ¿Qué pasó con el mar? ¿Qué relación tienes tú con el agua? ¿Vienes de ahí, correcto? ¿Vienes de ahí, correcto? ¿Vienes de ahí, correcto? ¿Ok? ¿Y esta mujer? ¿Cómo entras tú a esta mujer? ¿Qué pasó? ¿Qué puerta abrió? ¿Qué puerta abrió? ¿Pecado de ella? Se bañó en agua. Se bañó en agua. Se bañó en agua sucia. ¿Se bañó en agua sucia? ¿Sucia de qué? Se bañó con agua sucia.